Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad para explicarles la homonimia y la paronimia, que son dos grupos de palabras que están relacionados con campo semántico, familias léxicas, también relaciones semánticas. En cierta manera, pues son grupos importantes para nuestros estudios. Entonces, a continuación, vamos a ir repasando qué son palabras homonigmas, cuántos tipos de palabras homónimas y qué son las palabras parónimas. ¿Listo? Empezamos entonces. Las palabras homónimas son aquellas que suenan igual pero con significados diferentes, ¿no? O sea, pueden escribirse igual, pueden sonar igual y en este caso no te vamos a considerar como palabras homónimas. ¿Listo? Por ejemplo, acá, vaca, animal, vaca, la vaca da mucha leche. ¿Listo? Te das cuenta en este caso. Y también hay otra palabra que se utiliza, que es vaca, porta equipajes del coche. La vaca del coche está vacía, por ejemplo. Nosotros, acá en el Perú, la vaca es la maletera o también este, también conocimos como la parrilla que se utiliza encima de los carros, ¿no? La parrilla esa de fierro, ese accesorio de fierro que se coloca en los carros, pues también es la vaca. ¿Listo? Entonces, en este caso son palabras homónimas. ¿Por qué? Porque suenan igual pero tienen significados diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuántas clases de palabras homónimas vamos a encontrar nosotros? Principalmente dos, las homógrafas y las homófonas. Las homófonas, las homógrafas, perdón, son las palabras que se escriben y suenan igual. ¿Listo? Pero tienen significados totalmente diferentes. En algunos libros, en algunas páginas web también las vamos a encontrar como homónimas absolutas. ¿Por qué? Porque tienen una igualdad en la escritura y en el sonido, o sea, son homónimas completas, ¿sí? Son homónimas de manera general, son homónimas completas. Entonces, como te decía, en algunos casos se van a considerar homónimas absolutas. ¿Listo? Por ejemplo, este libro vale 500 pesetas, esto de acá es vale, ya tengo un vale de descuento. En ambos casos se escriben igual y suenan igual. ¿Listo? Las homófonas, por el contrario, se pronuncian igual, pero su escritura y significado son diferentes. ¿Listo? Igual, también son consideradas como homónimas relativas. ¿Por qué? Porque solamente una partecita o una parte de ser homónima solamente son iguales. En este caso, la escritura. ¿Listo? ¿Listo? Ah, perdón, su pronunciación. La escritura es diferente, ¿no? Entonces, a diferencia de las homógrafas que se escriben y suenan igual, las homófonas se pronuncian igual, pero la escritura es diferente. Por ejemplo, tuvo un accidente, tuvo con V, y es un tubo de plomo, tuvo con B. ¿Listo? Entonces, en este caso, en este caso, para que lo tengas en cuenta, para que sepas cuál es la diferencia, es, las homófonas son las que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. ¿Listo? Mientras que las homógrafas, tanto su escritura como su pronunciación, son iguales. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a las palabras parónimas, y las palabras parónimas es necesario saber que hay un parecido en el sonido, ¿no? Acá sí son completamente diferentes en todo. Son un parecido en la fonética, en el sonido, igual, también tienen significados distintos, ¿no? Bueno, nosotros debemos entender acá que las parónimas son, básicamente son las palabras que se parecen, ¿ya? Y por eso mismo existe esta relación. ¿Por qué? Porque en este parecido, muchas veces nosotros confundimos y equivocamos la forma en que nosotros escribimos. ¿Listo? Y hay algunas palabras que son mucho más utilizadas de forma equívoca, como que hay algunas palabras que también pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, aquel murió, aquel hombre, perdón, aquel hombre murió en acto, o sea, en hecho, de servicio, en acto de servicio. Aquel hombre era apto para ese servicio. ¿Listo? O sea, el primero acto es hecho, el momento, circunstancia. El apto es idóneo, que tiene la capacidad para algo. ¿Listo? Entonces, en este caso estamos, las parónimas serían acto y apto. ¿Listo? El otro, no me gusta relevar a Pedro en esta tarea. En el segundo, no me gusta revelar los secretos. ¿Listo? Es un cambio de posición de una letra y convierte estas dos palabras en parónimas. La primera, relevar es sustituir, reemplazar, ¿no? Mientras que revelar en la segunda oración es para conocer, sacar a la luz a algo, sacar del secreto, sacar de la clandestinidad algo. ¿Listo? Entonces, pues, un cambio de posición de palabra, de la letra, de la letra de esta palabra puede ocasionar cierta confusión. Para eso está el estudio de las palabras parónimas. ¿Listo? Una nota aparte, necesitamos hablar sobre lo que es la diferencia entre la polisemia y las homonimias. ¿Listo? Hay una equivocación latente, hay una equivocación permanente entre las diferencias entre estas dos palabras, las homónimas y las polisémicas. ¿Listo? Voy a tratar de darte algunas pautas para que puedas descubrir las diferencias. ¿Ok? Recordarás tú, como sabrás tú, la polisemia es que la capacidad de una palabra que tiene por mantener diferentes significados. Es decir, un significante, vas al diccionario un significante y te vas a dar cuenta con varios significados. Te pongo un ejemplo clásico. Caballo, por ejemplo, es una palabra polisémica. Aunque no lo sea, aunque no lo sepas. ¿Listo? Es una palabra polisémica. Tiene varios significados. Si tú vas al diccionario de la RAE, vas a comprobar que tiene exactamente 13 significados diferentes. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son. Mira acá. Caballo tiene, dice, del latín caballus, caballo de carga, referencia al griego. Dice, galo, caballos, búlgaro, búlgaro antiguo, covila. ¿Listo? O sea, está, si tú te vas al diccionario, diccionario de la RAE, vas a encontrar toda esta variedad desde donde proviene el nombre caballo. O sea, su etimología, ¿no? De donde proviene. ¿Listo? Y luego te vas a dar cuenta que es polisémica. ¿Por qué? Porque dentro, dentro, dentro del significante, o sea, en este caso caballo, el significante que tenemos, vas a encontrar los significados enumerados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el trece. ¿Listo? Y cada uno de ellos tiene diferente, diferente significado. ¿Listo? Por ejemplo, el más conocido mamífero del orden de los periciodáctilos, solípedo de cuello y cola poblados de cerdas largas y abundantes que domestica fácilmente. ¿No? Hasta vamos a encontrar el trece. Dice, plural, mil soldados con su correspondiente caballo. El ejercicio tiene cinco mil caballos. O sea, ¿no? Es este, es un término militar. ¿Listo? Ah, y acá hay otro también. Mira, dice, Antónimo, tonel, medida para el arqueo de embarcaciones. O sea, está relacionado al tonel, y tonel tiene otro significado también. Dice, caballo, coloquial, cuba, persona que posee amplios conocimientos y habilidades para hacer algo. Es un cubanismo. ¿Listo? En arquitectura y construcción es un bastidor triangular de maderos de la misma escuadría o rollizos fuertemente trabados en el que se clavan las alfargías para cientos de las tejas o techumbres. ¿Listo? O sea, si eres arquitecto, si eres constructor, vas a entender el significado del caballo. ¿Listo? Coloquial, la heroína. Está bien, o sea, hasta en el término de la drogadicción, caballo tiene un término. ¿Listo? Entonces, pues, este término o ese significante caballo tiene 14 significados. ¿Qué significa que caballo es una palabra polisémica? Profesor, ¿y por qué no puede ser una palabra homónima si tiene varios significados? Ajá, el detalle está acá. A continuación te explico por qué no es homónima y no es polisémica. ¿Listo? Nosotros vamos a encontrar también en el diccionario, en las diccionarias de la Real Academia, como ya hemos visto con el término caballo que es polisémica, también vamos a encontrar otras palabras que son homónimas. ¿Y cómo nosotros vamos a descubrir que son homónimas? Pues, de la siguiente manera. ¿Listo? Las homónimas van a estar definidas, van a estar definidas de la siguiente manera. Si son homónimas, va a ser escritas así como esta. El significante va a tener un número que va a indicar que hay otras palabras que son, que tienen la misma escritura que esta y que tienen significados diferentes. ¿Listo? Por ejemplo, daga, dice etimología, dice proviene daga, de provenzal daga, inglés dager, italiano daga. ¿Listo? Que es arma blanca de hoja corta y con guarnición para cubrir el puño, o sea, con un mango, ¿no? Un mango para cubrir el puño, dice. Gavilanes para los quites, que solía tener dos cortes y a veces uno, tres, cuatro filas, ¿no? Es una explicación de daga. Mientras que también tenemos daga, ¿listo? Palabra número dos, está acá, del árabe hispánico, taca, del árabe clásico, taca, y del persa, taca, o taque. ¿Listo? Cada una de las tongas o hileras horizontales de ladrillos, ajá, es otra cosa que se forma en el horno para coserlos, ¿no? Eso es una daga. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros encontramos la diferencia entre homónimas y polisémicas? Como ya hemos visto, las polisémicas son palabras que tienen diversos significados. Las polisémicas van a estar simplemente significante y los significados van a estar enumerados. Mientras que las homónimas van a ser al contrario. Las que van a estar enumeradas son los significantes. Fíjate tú bien acá, daga tiene un número acá, uno, y daga tiene un número dos en este caso. Por lo tanto, si tú encuentras un diccionario, en el diccionario, perdón, las palabras enumeradas de esta manera, te vas a dar cuenta que son homónimas. Tu trabajo estará en descubrir si son homógrafas u homófonas, ¿listo? En este caso son homógrafas, daga, daga, ¿listo? Y cada uno de ellos tiene un significado diferente. Profesor, ¿pero podría ser polisémica? Sí, podría ser polisémicas. Pero en este caso, la Real Academia es bastante fino y bastante delicado para definir cuáles son las palabras polisémicas y cuáles son las palabras homónimas. Entonces, ojalá que este dato último te haya servido más para que tú puedas diferenciar, o cuando llegue el momento de diferenciar entre las polisémicas y las homónimas, puedas saber cómo diferenciarlas. Entonces, recuerda, la única forma de diferenciarlas es, primero, teniendo mucha práctica, saber cuáles son homónimas, cuáles son polisémicas. Y la segunda es que tú vayas de frente al diccionario de la Real Academia, al diccionario de la Real Academia, ¿está bien? Entonces tú sabrás cuál es, cuál es este homónima y cuál es polisémica. Muy bien, como siempre, te invito, te invito, te propongo, te sugiero que investigues, ya, y que sigas, pues, repasando estos temas que son bastante importantes para nuestra gramática, para nuestra lengua. ¿Listo? Por mi parte, estos aportes, ojalá que te hayan servido y que sigamos, pues, estudiando más adelante, ¿no? Nos vemos hoy día en la tarde en nuestras clases, como todos los días. Chao.